Cuando vayamos hacia adelante dejamos nuestro torso atrás porque lo más bonito en la línea de la pareja es lograr el movimiento este ¿Se entiende? ¿Pero qué te pasa? No sé, por favor ¿Pero qué te pasa? ¿Qué te pasa? Por favor, por favor Pero que te veo muy mal, ¿qué te pasa? A ver, esto no es normal Este mal que me ha venido, me ha roto el corazón Ay, por Dios Siéntate, cariño Siéntate aquí Ven aquí, ven aquí Que te está dando el aire Ven Lo siento, por favor ¿Quieres un agua? ¿Quieres un agua? ¿Quieres un agua? Sí, por favor Es que mi marido me abandona Lo siento, Dios mío Yo sé que Alberto lo ha hecho con todo el corazón Yo dejé mi país por venir aquí con él Después de tantos años Habla, habla, habla ¿Qué estabas diciendo? Yo dejé mi país por venir aquí con él Y me abandono Yo realmente sé que cuando uno viene a un país, a una ciudad Y te dan hospitalidad Y tienes que adoptar la costumbre Pero mi experiencia ha sido negativa Lo siento Ay, mira, no te pongas así Lo siento Si te ha venido muy bien casarte con mi hermano Si, yo creo que Es que soy su cuñada Mira, parece que Tú eres ya de aquí ¿Qué hago para que yo olvidara las penas? Venga, no te quejes No te quejes que te hemos dado la nacionalidad Oye, y si no te gusta como te tratamos Pues mira, te vuelves a tu país ¿Qué es lo que hay? Oye, a ver Te quiero decir ¿Qué es lo que hay? Tampoco, déjala en paz O sea, si su marido se ha ido con otra cualquiera ¿Estás hablando del divorcio? No, el divorcio no A ver, por favor El divorcio no Porque el divorcio realmente para la mujer No es honesto, ¿no? Yo lo que quisiera Ay, lo siento Por favor Yo quería de veras Olvidarlo Ya, déjalo Déjalo Yo quería olvidarlo Pero No es fácil Hay que ser adivinos Para saber Cómo van a hacer las cosas con tu marido No, mira, ya No, no Déjale hacer lo que le dé la gana Eso es lo que tienes que hacer con el marido Y ya está Polín Venga Los hombres cuando quieren algo No sé ustedes No sé Pero los hombres cuando quieren algo Se sienten mal en sus casas Se van Y vienen a bailar Se vienen a desahogar Y las mujeres igual Venga Y mis hijos Y mis hijos Ya no Ya ¿Sabes lo que me da gana? De matar también a mis hijos Ay, tú por favor No, mira No digas tonterías No, 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 no No, no, no No, a ver, no Que no lo hacen Ya, ya Deja a tus hijos en paz Y no, no Te digo una cosa No lo dejaré Al designio de quienes me odian A ver No tienes razón Lo que estás diciendo Si yo le doy la vida Si yo le doy la vida Yo se la quito Coño Mira, por favor Ya Me parece que estáis yendo un poquito fuerte O sea, lo que acabas de decir Lo estaréis yendo en serio ¿No? Pues mira, no Esto es una obra de teatro Somos actrices Estamos representando un trozo De la obra de Eurípides De Medea Escrita en el año 480 a.C. Perdonad si os hemos asustado Gracias por escucharnos ¿Qué has sentido tú Cuando Luzmila ha dicho Que iba a matar a sus hijos? Pues mucha tristeza Claro, se me encogió el corazón Pero bueno Me emocioné un poquitín Porque los hombres son todos Así que me lo creí Me ha emocionado Me ha pegado Me pareció súper real Súper real No sabía que era teatro Gracias Eso muy bien Felicidades